¿Quién ha estado tan tranquilamente en un sitio y ha tenido una reacción que no puede explicarse? ¿Por algo que ha visto? ¿Por algo que ha oído? ¿Por algo que pasa por ahí al lado? Fíjense que no estoy hablando de nada dramático, ni nada extremista. Y nos hemos vuelto a preguntar, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué esas cosas me alteran? ¿Por qué no soporto esto? ¿Por qué con esas cosas soy tan intransigente? Y luego empezará una retórica que se llama la autoaprobación o la autojustificación de que aquello que yo estoy haciendo es verdad? ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por los demás allá. ¿Cuántos realmente nos hemos preguntado, realmente preguntado, yo quisiera ver la verdad de esta situación? Y claro, luego sale nuestro famoso ego, que es el que siempre cree que tiene razón, es el que cree que aquí lo que estás haciendo, pues, tu razón tendrás para hacerlo. Y nos quedamos con cualquier explicación. Y nos quedamos aquí. Muy poca gente, profundiza un poquito más. Nos quedamos sencillamente aquí. Y, tal como explicaba hace un momento, esto va condicionando mi vida y estas mismas situaciones, estas mismas emociones, estos mismos pensamientos y estos mismos sentimientos que ha generado esta situación, resulta que me están creando unas condiciones a medio, a corto o a largo plazo que no acabo de entender por qué me ocurren. Bien. Si yo quiero ver la verdad de una situación, pero la verdad, tengo que dejar de creer. Porque mis creencias no solamente determinan lo que yo veo, sino que, además, pienso que este es el grave error, que mis creencias son verdad. Y como mis creencias pienso y creo que son verdad, cualquiera que piense de una forma diferente a como pienso yo, cualquiera que crea otras cosas diferentes a las que crea yo, automáticamente se me convierte en mi enemigo o tengo que defender mis creencias frente a lo otro. Y eso no solamente no me da la libertad, sino que me encadena emocionalmente a una verdad que no es verdad, pero que yo convierto en verdad y decido ver el mundo bajo ese prisma. Y entonces, ¿qué ocurre? Que mis relaciones, ya no digo conmigo mismo que es la principal relación, sino mis relaciones con los demás están altamente condicionadas por mi forma de ver y entender la vida que tendríamos que cambiar por decir, están determinadas por mis creencias. Aquí no se trata de dejar de creer, porque las creencias tienen su utilidad. Aquí se trata de saber que mis creencias no son verdad. Por lo tanto, si mis creencias no son verdad, yo las puedo utilizar, pero nunca utilizaré mis creencias para atacar a nadie. ¿Ok? ¿Me siguen? Muy bien. Estamos encuadrados. Entonces, hay otro aspecto muy importante. Como yo pienso que mis creencias son verdad, estas las proyecto en el mundo que tengo adelante y me dan una interpretación de lo que yo estoy viendo. Y no podemos llegar a entender que la misma persona que está viendo la misma situación sencillamente lo vea de otra manera. Es más, no de otra manera, sino radicalmente opuesta a la mía. Y lo que es cierto, que lo que pasó, pasó. Esto realmente condiciona tanto nuestras relaciones que eso nos lleva automáticamente al dolor y al sufrimiento. Y nuestra libertad emocional está muy seriamente condicionada, por no decir condicionada del todo. Por lo tanto, el primer paso que pretendemos hoy aquí es tomar conciencia de que yo no veo el mundo tal cual es, sino sencillamente yo veo el mundo tal creo como yo creo que es.